En ese momento estaba a cargo de esta cartera. ¿Gatillo fácil, Tuni? Sí, sin duda. Y algo más que eso, ¿eh? Yo creo que era sacarles unos pesos. Trataban de detenerlos para sacarles unos pesos, ¿viste? Te empiezan a pedir esto, lo otro, qué sé yo, algo por ahí siempre te falta. Exacto, sí. Entonces era eso, sacarles unos pesos. Vamos a escuchar al papá de Lucas, ¿te parece? Escuchemos al papá y después seguimos hablando. Estoy con todo, estoy con mucha fuerza. Cada día nos fortalecemos más porque todos los días sacamos algo positivo y confío en el tribunal que también lo toma como yo lo estoy tomando, ¿no? Así que me arruinaron completamente la vida. Mi hijo lo mataron por negro, porque ya están todas las pruebas, lo quemaron con cigarrillos, las balas fueron contundentes, me lo acribillaron, me lo torturaron, me lo persiguieron y quisieron encubrir todo esto. ¿Qué sentís cuando los ves? Impotencia, asco. Pero, bueno, tengo que seguir con fuerza porque Lucas necesita descansar en paz. Es lo único que quiero, yo no quiero más nada de todo esto. Quiero que paguen, que paguen los que tengan que pagar y la justicia que sea justa, como decimos siempre. Pero no pido una barbaridad para ninguno. Hay 15, 20, 30, más de 150 policías ya lo habían confirmado una policía de la federal. Y es un horror, un horror. Algo que no me imaginé en mi vida, que cada cosa me voy enterando y cada cosa que voy escuchando cada vez es una puñalada más en el corazón, ¿no? No, terrible. ¿Será justicia, Tuni? Bueno, veremos. Hay otros policías que están en esta misma causa por encubrimiento porque cuando producen esta muerte le ponen un arma, como si hubiera disparado. Nada, una cosa deplorable, absolutamente. Bien, gracias, Tuni. Y atención porque...